Buenos días con todos, al igual que mi colega, el señor Hurtado, agradezco a Promperú la oportunidad de poder difundir los programas que estamos llevando a cabo, que estamos sacando adelante como iniciativa del Ministerio de la Producción. Bueno, sobre esta parte de la diversificación productiva, ya les di una pequeña introducción a Ángel Hurtado y voy a pasar estas láminas de una manera breve, porque es un poco para darle el marco de cómo se han desarrollado estos programas que están orientados a lo que es articulación productiva, encadenamiento productivo, porque Ángel ya les ha explicado un poco qué herramientas tenemos para promover la innovación, la adquisición de mayores conocimientos, referencia tecnológica, emprendimientos de alto dinamismo. Y en el caso particular de mi exposición, yo voy a explicarles un poco que en el eje 3 del Plan Nacional de Diversificación Productiva se ha considerado todo lo relacionado a expansión de la productividad. Dentro de este eje hay una línea de acción que está orientada a promover sinergias y encadenamientos productivos. Y en ese marco fue necesario para promover, crear este fondo, MIPIME, que en realidad tiene un total de 600 millones y que está orientado específicamente a este tema, a encadenamientos productivos. Este fondo, al igual que los fondos que ha estado comentando Ángel Hurtado, también es, digamos, operado por Innovate, que es un organismo desconcentrado del Ministerio de la Producción. Ahora, ¿cómo se está distribuyendo estos 600 millones? Hasta 100 millones específicamente en lo que es encadenamientos productivos y acceso a mercados, y otros 500 millones para herramientas o instrumentos de financiamiento, como el factoring, como las sociedades de garantías recíprocas. Dentro de, en el marco ya de estos fondos se han creado, de este fondo, perdón, se han creado estas dos herramientas, el programa de desarrollo de proveedores y el programa de apoyo a clusters. Yo me voy a concentrar hoy en el programa de desarrollo de proveedores porque nos han comentado que el público objetivo estamos orientados a este tema. ¿Cómo funciona este programa? Este programa también tiene como base un fondo concursable de recursos no reembolsables. Y está orientado a fortalecer la articulación productiva y empresarial mediante la mejora de calidad y productividad de los proveedores y su relación con las tractoras. ¿Qué son las tractoras? Son grandes empresas que tienen un número considerable de proveedores. A ver, ¿cuál es el objetivo de este programa? El objetivo que tiene este programa es minimizar, reducir esta brecha técnica que puede existir entre lo que demanda la tractora o la gran empresa y lo que puede proveer la MIPIME. Entonces, y esta brecha puede ser no solamente en relación a una parte técnica, tecnológica o de producto, sino también de gestión. ¿Qué financia este programa? Financia dos componentes. La implementación de plan de mejoras y la elaboración de diagnóstico y plan de mejoras más la implementación de plan de mejoras. O sea, existen dos componentes y cada uno es independiente. Es decir, podría ser que un grupo de proveedores de una empresa, de una gran empresa determinada, tenga ya mapeado o conozca, digamos, específicamente qué es lo que necesita superar para proveer de manera más fluida o de mejor manera a esa tractora y entonces puede, digamos, postular a solamente la implementación de ese plan de mejora, ¿no? Que ya lo tiene diseñado, que ya ha estado trabajando en eso o que de repente tiene una empresa o una consultora que los ha estado apoyando en definir justamente un diagnóstico para ver cómo elevan, digamos, su productividad o su eficiencia en lo que es proveeduría, ¿no? Y el otro componente del programa ya financia ambas cosas, ¿no? Tanto la elaboración del diagnóstico y plan de mejora como la implementación de ese plan. ¿Qué es necesario para financiar este tipo de iniciativas? A ver, para la elaboración de diagnóstico y plan de mejora se está otorgando un aporte máximo de 50 mil soles, ¿no? Y esto representa el 80% del total de este proyecto, ¿no? De diagnóstico y plan de mejora. La contrapartida, es decir, lo que ponen las empresas es un mínimo de 20%, de los cuales 18% tiene que ser un aporte monetario y el 2% no monetario. El plazo máximo para elaborar ese diagnóstico y plan de mejora es de cuatro meses, ¿no? Ya para la implementación de ese plan de mejora hay un aporte máximo de 600 mil soles, ¿no? Que representa el 70% del costo total de la implementación. Y las empresas tienen que participar, ¿no? Con un 30%, de los cuales 10% es monetario o efectivo y 20% puede estar valorizado, ¿no? Entre instalaciones que se van a utilizar para mejorar esa... hacer, implementar el plan de mejora, horas hombres, de repente, del equipo que está destinado a dirigir la implementación del plan de mejora. Y se puede, digamos, valorizar eso y representa el 20%. El plazo máximo de ejecución de la implementación de ese plan de mejora es de 24 meses. ¿Quiénes son las tractoras? Son empresas medianas y grandes, ¿no? Que tienen ventas anuales mayores a 1.700 UITs. Esas son las tractoras. Ellas se pueden presentar directamente con el grupo de proveedores que consideren que son los que tienen que elevar su productividad o su eficiencia y acceder a cualquiera de los dos componentes o, sí, a cualquiera de los dos componentes, ¿no? Se les está dando prioridad a empresas exportadoras. Ahora, el proveedor tiene que ser una MIPIME formal, una mediana, pequeña o microempresa formal que es proveedora de la tractora. Va a tener que demostrar que hay una relación con esa tractora y tiene que tener ventas anuales de 20 UITs, que son 77 mil soles, hasta 2.300 UITs, que son 8.8 millones de soles, ¿no? En ese rango puede participar la MIPIME. Siempre se debe cumplir que sus ventas sean menores a las de la tractora, ¿no? También que tenga un mínimo de dos años de estar constituida esa empresa proveedora. Ahora, aquí ven un nuevo actor, que es el articulador. Sucede que hay veces que la empresa tractora o la gran empresa o la mediana empresa no tiene una relación muy directa con los proveedores, ¿no? Y de alguna manera puede existir una entidad que funcione como articuladora y que presente el proyecto representando tanto a los proveedores como a la empresa tractora. Siempre va a ser necesario que estén presentes ambos componentes, la empresa tractora y sus proveedores. ¿Qué se exige de una articuladora que tenga una experiencia no menor de dos años en la ejecución y administración de proyectos de desarrollo productivo o empresarial también? Entonces, ahí están las dos modalidades. Se presenta la tractora con sus proveedores y esos proveedores deben ser en número mínimo cinco y para el caso de agroindustria, diez. Esa es una forma. Y la otra forma es que se presente la articuladora, pero tiene que traer consigo tanto a la tractora como a los proveedores y las cantidades mínimas para presentar proveedores es cinco, ¿no? Y en el caso del sector agroindustrial, diez. Esto un poco está detallando cómo es el cronograma de participación. Actualmente estamos con una convocatoria abierta de este concurso, ¿no? Entonces, se vence el plazo para presentar la propuesta el 17 de febrero, ¿no? Ahí donde dice presentación de iniciativas, a través igualmente que los otros proyectos que ha explicado Ángel Hurtado, se hacen a través de la web de Innovate. Toda la información se completa en formatos digitalizados que están especialmente diseñados para que ustedes vayan ingresando la información que se les pide. Y de allí viene, bueno, la etapa de evaluación de la iniciativa, la publicación de los resultados, ¿no? Se hace una reunión con los ganadores y hay que presentar ciertos documentos que sustenten la relación con la empresa tractora, que tienen dos años mínimo de estar en el mercado, ¿no? Todo ese papeleo hay que presentarlo en ese periodo, en la presentación de documentos, y luego se firma el contrato y a partir de ese momento se inicia ya los proyectos, ¿no? Y ahí está un poco resumido. La fecha máxima para el envío de proyectos es el 17 de febrero, la publicación de proyectos aprobados es el 15 de marzo, y las firmas de contrato se va a dar entre marzo y abril, ¿no? Eso sería todo de mi parte. Si tienen alguna consulta o pregunta, estoy aquí para recibirlas. Gracias. 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 Gracias.